La televisión digital terrestre ya es una realidad. Actualmente, la tradicional televisión analógica está siendo sustituida por la TDT y el objetivo es que a partir del 3 de abril de 2010, recibamos exclusivamente la señal digital terrestre. Así lo determina el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, que establece un marco básico de actuación para un cese ordenado y progresivo de las emisiones de televisión con tecnología analógica. Dicho cese se ha establecido en tres fases con las siguientes fechas clave. 30 de junio de 2009, fecha en la que 1.300 municipios, entre los que figuran capitales como Zaragoza, Teruel y Oviedo, adelantarán el cese analógico. 31 de diciembre de 2009, fecha en la que 14 millones de habitantes sólo recibirán la señal digital. y 3 de abril de 2010, fecha prevista para el cese definitivo de las emisiones en tecnología analógica para toda España. Si tú también quieres ver la TDT y disfrutar de sus múltiples ventajas, adapta ya tu hogar a la TDT. Para más información, llama al 901-2010-04 o entra en televisiondigital.es no communication para la atención,